Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva parte de Undertale En el capítulo anterior nos habíamos quedado, acá habíamos guardado la partida en el hueco del ratón Wow, que rápido que carga la partida Bueno, acá estamos, aquí está el hueco del ratón, siempre se escucha Y vamos a ver lo que nos depara este capítulo Oh, que es esto, no me deja pasar Z, 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 bueno está durmiendo Vamos arriba, arriba, que empezamos con el video Este fantasma sigue diciendo Z, en voz alta repetidamente, pretendiendo dormir Mover a la fuerza, y si, vamos a hacer duro con él porque se quedó dormido, no me deja pasar, se hace el boludo Vamos a actuar, amenazar, ligar, vamos a animar porque se ve medio triste Tú le diste a Naz Tabluck una paciente sonrisa Pobrecito Ok, ok, ok Tu tristeza me está matando Pará, 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 por favor Nastavluk se ve un poco mejor Ok, él se desquita conmigo y se ve un poquito mejor Vamos a seguir animándolo, bueno Tú le dices a Nastavluk una pequeña broma Bien Ok, ¿qué dice ahí? Riley not Me dice que no se siente bien ahora, lo siento Bueno, encima que lo quiero animar Malhumorado, bueno, vamos a intentar animarlo más Ahora dice Nastavluk te quiere mostrar algo Ok, a ver Me dice, déjame intentar ¿Qué carajos? Yo lo llamo Dapper Bluk ¿Te gusta? ¿Qué carajos es eso? Nastavluk espera entusiasmado tu respuesta Bueno gente Vamos a decirle que sí, es hermoso eso Un aplauso hermoso Que falso que somos Bueno, sigamos Acá dice, usualmente vengo a las ruinas porque no hay nadie Pero hoy me encontré a alguien agradable Oh, gracias Todos me lo dicen Ok, no Oh, estoy divagando de nuevo Voy a salir de tu camino Ay, Dios, 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 Dios Fantasmas, fantasmas Siempre en el camino de las personas Bueno, sigamos Oh, tela araña ¿Qué onda? Es una tienda de araña Todo procesado con arañas reales No sé qué es vaque Vamos a ver qué onda Deja 18 de oro en la red Bueno, no tengo oro Tú no tienes oro suficiente Ok Supongo que la más chiquita debe pedir menos A ver Deja 7 de oro Sí, me deja Eh Algunas arañas bajaron y te dieron una dona Pero... ¿Qué carajos? Esto nunca pasó chicos Yo no vi ninguna araña Eh, dona araña te cura 12 HP Dona araña hecho con cidra de araña Eh... Ok Bueno, salgamos de acá y sigamos Bueno, supongo que es por arriba Estaba buscando un mapa, pero nada que ver No hay mapas acá ¿Te has perdido? Abajo, a la derecha La tienda de arañas Sí Ya fui Gracias por la información Tarde, como siempre Ok, ok, ok Escuchen esto Come comida hecha por arañas Para arañas De arañas Revit, Revit Mi amigo nunca me escucha Cuando yo le hablo Él pasa mis palabras presionando X Oh ¿Indirecta? ¿Dónde chicos? Jaja Es cierto Presionando X Oh No, tú también Jajaja Qué hijo de puta Se dio cuenta Que estaba presionando X Presionando X también Ah, me trabé Bueno, sigamos He oído que usando F4 Puedes hacer la batalla completa No, en serio Pero F4 ¿Qué significa? ¿Cuatro ranas? Yo solo veo un máximo de 3 en el cuarto Ok Esto es preocupante Por decir algo Revit La magia del juego Queridísima rana Revit, Revit He oído que eres demasiado Compasivo Para un humano ¿Seguro sabes? Bueno Me dice que cuando un monstruo Tiene un color amarillo Yo puedo perdonarlo Por fin algo útil Juego Por fin ¿Qué te ha parecido? Y demasiado útil Exactamente Lo que decía Recuerda Perdonar Es solo decir Que no lucharás Muy bien Quizás algún día Tengas que hacerlo Aunque su nombre No esté en amarillo Muy buena información La verdad Oh, me están llamando ¿Hola? Por fin te acordaste de mí Que me abandonaste Me he dado cuenta Que ha pasado un tiempo Desde que he limpiado Yo no esperaba Tener compañía tan pronto Complejo de toda madre Es probable Que haya muchas cosas Tiradas aquí y allá Puedes agarrarlas Pero No lleves más No lleves más De lo que necesites Bien Algún día Puede que veas Algo que realmente quieras Eso es típico De los RPG Que No puedes llevar todo O sea Dispones de un espacio Limitado Oh Pelea Muy bien Lux Se acerca Vamos a actuar Meterse con él Vamos a poner Meterse con él Me dice Eres rudo Pequeño No sé qué mierda Uy Carajo Ahora es mi turno De hacerte mierda No sé cómo funciona Esto todavía 17 Tengo mi ojo en ti Me dice Escribamos Uy Como Se me da muy mal En esto Ahora vamos a partir Con el ojo 21 Más que el anterior Qué monstruosidad O algo así Me dice Uy Con un ataque nuevo Me ataca Ok No sabía que se podía hacer eso Tomá Se murió Tú ganas 12 de experiencia Y 5 de oro Bueno Sigamos A la siguiente habitación A ver Dice una pared Solo hay un interruptor Bien Supongo que me tengo que tirar por acá Así que me tiro por cualquiera Uy Allá está el interruptor Qué carajos El fantasma está allá Dando que quería estar solo Ahora lo vamos a molestar Tú encuestas A ver Que encontré Menú Ítems Listón descolorido O algo así Te da Armadura de defensa 3 Tú eres La más linda Bueno Vamos a equiparlo Tú equipas listón Bien Supongo que tengo más defensa ahora Obviamente Bueno Vamos a ver El fantasma Oh La fantasmita Tanto tiempo Me caí en un agujero Ahora no puedo salir para arriba Vete sin mí Ok Espera Los fantamas podemos hablar Ok El fantasma más pelotudo Oh bueno Me dice Y se va a la mierda Ok Si no venía yo No se iba a este boludo Bueno Sigamos Activamos el interruptor Y ya estamos Activamos Y ahora sí Vamos Bueno Hasta ahora está todo bastante fácil Vamos a ver qué onda En la pared dice La puerta del fondo No es una salida Te cambia las perspectivas de rotación Mi cabecita No entendí ¿Esto qué es? Presionarlo Por ahora no lo presionamos Vamos a ver qué pasa abajo Bueno vamos Los mismos interruptores ¿Qué carajo? No entiendo nada ahora Tú puedes leer Presiona el botón azul Creo que ya entiendo Bueno supongo que debe estar Atrás de este pilar A ver Sí Presionas el botón Sí Escuchas un ruido De click Ah lista Ya está Ya está Entendí este puzzle Bastante fácil A ver qué dice Presiona el botón rojo Ah ya está el rojo Bastante fácil También este Pensé que iba a ser difícil De entender Pero Bastante fácil Los puzzles Hasta ahora Sigamos Y ahora El verde Falta Tendría que estar ahí Pero vamos a leer La pared Por la duda Puedes leer Presiona Sí Exactamente Presiona el verde Presionamos el verde Pero Primero vamos a ver Porque no quiero secar Vamos a ver Sí El verde está acá Exactamente Claudio no se confunde Presionamos el verde Sí Tú Escuchas un click De sonido Como siempre Y ya estamos Ok No podíamos salir Sin que nos ataquen Muslan Y Mugost Bueno Este lo perdonamos Como nos decía Nada como estar solo Ok Este quería estar solo Y a bailar Se pone a bailar What the fuck A ver Que me dice acción Nada interesante Así que Bueno Vamos a perdonarlo Ya está Ganas 2 de oro Bien Sigamos con el juego Porque Bueno Supongo que acá viene un boss Pero Bueno Primero vamos a investigar todo Hay que investigar todo Eh What the fuck ¿Qué es esto? Un cuchillo Un cuchillo tirado ¿Tú un metros? Ah Un cuchillo de juguete De juguete Ok Vamos a ver la información Ataque 3 Hecho con plástico Si obviamente Si hay juguete Está hecho de plástico Vamos a equiparlo De un palo Un cuchillo Bastante Bastante bien Bueno Recién empezamos Así que no me quejo Bueno Vamos a prepararnos Porque solamente Viene un boss Ahora No sé Ven a juego Ven a juego Que viene un boss Mirá ¿Qué es esto? Mami ¿Estás acá? Oh He tomado más tiempo De lo que esperaba Y sí Me re abandonaste Estoy acá Ey ¿Cómo has llegado Hasta aquí Mi niño? ¿Estás herido? No, no estoy herido Me has herido El corazón Mami Yo te curaré Bien Dice que no me dejará Más solo Bien He sido responsable Intentando sorprenderte Sorprenderme con qué Bueno Yo supongo que no Puedo ocultarlo Por más tiempo Ok Me va a decir Que soy adoptado Sí Soy adoptado Obviamente que soy adoptado Obvio Qué carajo Me dijo Vamos ¿Qué hice todo el tiempo? Todo el tiempo Este árbol viejo Deja caer las hojas O no entendí nada Pero bueno Eh, bueno Guardamos la partida Al ver una casa tan linda En las ruinas Te llena de determinación Ok Todo me llena de determinación Acá Eh, archivo guardado Bien Son amor 3 Me dice mi mami ¿Hueles eso? Ok Yo no fui mami Sorpresa Esto es Una tarta Un pastel de Caramel y canela Con razón Me preguntaban tanto de comida Es para celebrar tu llegada Yo quiero que tengas Un buen tiempo Viviendo aquí Ok Así que voy a esperar Para el pastel de De caracol Esta noche Aquí Yo tengo otra sorpresa para ti Oh, bien Me llena de sorpresa Mami Con una mamá como esta No quiero volver más Al mundo real Me dice Esto es O esto es O algo así Eh, un cuarto Para ti Espero que te guste Ah, más chuf Pero Ah, mira como caricia Eh, algo se está quemando Siéntete como en tu casa Ah, la mierda Se fue Esta madre Dios Eh Qué lindo cuarto Parece que alguien ya vivía acá Eh, mira Esos juguetes cool Pero No te interesa nada Ok Pero sí me interesa Una cama A ver Ok Directamente se fue a dormir Ah, cambió la música Es de noche ya Mi tarta Soy un perrito Me dan la tarta en el piso Eh Tú encuentras Una tarta de caramelo Y Y Canela Era el otro Vamos a ver Ah, lo tengo acá en el inventario Información Tarta de caram Bueno, no sé Te cura toda la HP O sea que me cura toda la vida Bien Esto lo voy a tener que guardar por las dos Es muy especial Eh Me dice Una caja de niño Que contiene zapatos De todo tamaño O algo así Bueno, no entendí bien eso Oh Prendo la luz Apago Prendo la luz Apago Prendo la luz Bueno, ya me dejo de jugar Voy a seguir con el gameplay Eh Vamos a explorar la casa Ya que es mi casa Vamos a verla Mmm Bastante linda Oh Me veo yo solo Mi cara Mi carita de Worker Face Hola Bueno, ya me dejo de joder El cuarto está en renovación Ok Esta creo que es la pieza de mi mami Definitivamente es más grande No entendí Bueno Es una enciclopedia de las plantas del subterráneo Tipa Un grupo de plantas marrones Bueno Llamadas comúnmente Salchichas de agua What the fuck Tú te asomas en el interior Escandaloso Eh Pensé que iba a decir otra cosa Ok Tengo la mente podrida Eh Es un cactus Realmente la más Susundere de las plantas Ok No me den mate Esa palabra la dicen muchos Pero no me la sé Eh No sé lo que es El diario editorial Vamos a leerlo Tú le dices un pasaje Perdió mami Pero tengo que saber de ti ¿Por qué el esqueleto crió a un amigo? Ok Es un chiste Porque ella Se sentía Hueso Lado Eh Sigamos El resto de la página Tiene chistes del mismo calibre O sea que son similares Ok Mejor no me sigo traumando más Y sigamos Bueno ya chicos Vamos dejando El video por acá Vamos a guardar Pero primero vamos a ver El resto de la casa Y ya está Eh Bueno acá Bueno Déjamelo acá mejor No quiero hacer tan largo La próxima Investigamos todo Y vamos a ver qué pasa Bueno lo mismo Eh Encontrarse en una casa tan linda Te llena de determinación Y guardamos Bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Si te gustó No olvides darle me gusta Eh Suscribirte Etcétera Etcétera Como siempre Eh Nunca se los dije Pero en la descripción Siempre dejo mis redes opciales Y todo para que me sigan Así que cualquier cosa que pases Se los aviso por ahí Bueno chicos Nos estamos viendo en la próxima Chao